Ya, 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 comenzamos, ¿qué traes el paté? ¡Tarpe! Ya, ahí. ¡Ninja, ninja! ¡Eso, muy bien! ¡Otra cosa! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! Oye, ese es el baile del tubo. ¡Tarpe! 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 Oye, ¡trepate, trepate, trepate! ¡Tarpe! ¡No, ahí no! ¡Aca! ¡Alla! ¡Atrepate! ¡Ai la última! ¡Ya, trepate! ¡Tarpe! ¡Cosa! ¡Ya! ¡Termino el entrenamiento!